Un paso de la palabra el diputado Osvaldo Giancafilo. Gracias, Presidenta. Trasando una línea de tiempo y refiriéndome al 20 de diciembre del 2019, veíamos desde Neuquén, veíamos desde la Patagonia y veíamos en la Argentina cómo se sancionaba una ley que fue la denominada superpoderes. Una ley que leyéndola tenía más de 30 artículos que invadían competencias propias del Congreso Nacional. Insisto, 20 de diciembre del año 2019, gobierno que finalizó el 10 de diciembre del 2023. Este gobierno, si bien es de distinto signo político, está comenzando exactamente de la misma manera. Por eso cuando uno desde el interior ve, cuando uno desde Neuquén ve, cuando uno desde la Patagonia ve, esa grieta nacional y se escuchan discursos tribunescos de un lado y del otro, unos gritan y los otros responden, uno dice, bueno, ¿dónde quedamos las provincias argentinas? Provincias como Neuquén, provincias de la Patagonia, provincias del norte, del centro de la provincia, de la Argentina, de la Pampa Húmeda, que producimos y que le aportamos tanto a la Argentina. Y que muchas veces en esa grieta vemos que quedamos de lado. Así es que quiero decirle con todo respeto al oficialismo, con todo respeto al presidente de la Nación, que las desprolijidades, las desautorizaciones por Twitter a funcionarios que vienen al Congreso, un DNU que se arroga facultades propias del Congreso Nacional, es un mal comienzo. Es un mal comienzo, más aún en aquellos que estamos dispuestos a colaborar, aquellos que estamos dispuestos a construir propuestas concretas, aquellos que estamos dispuestos a llevar adelante una oposición constructiva. tal cual lo hizo mi compañera de partido en el año 2019, Chani Zapak, desde la banca del Movimiento Popular Neuquino y fiel a nuestro reflejo histórico de poder acompañar la gobernabilidad y de poder también llevar adelante una inteligente labor parlamentaria es que también en esta ocasión le queremos dar las herramientas al Ejecutivo Nacional para esa emergencia económica que tenemos en el país y que nadie la puede negar. la gente la está pasando mal, pero no es desde ahora. El año pasado tuvimos una inflación de más del 200%, 50% de pobreza, un déficit fiscal enorme, un desequilibrio en la balanza comercial y eso naturalmente refleja en las clases más humildes, en las clases trabajadoras, esa crisis. Y hoy el escenario no es muy distinto, pero también somos conscientes de que hubo una elección y que hubo un plan de gobierno que de manera mayoritaria los argentinos votaron. naturalmente eso no significa tampoco un cheque en blanco, sino que significa ser responsables en dar las herramientas para que desde el punto de vista económico se puedan resolver aquellas cuestiones que el oficialismo está pidiendo para poder gobernar. Ahora, eso no significa resignar de ninguna manera derechos que tenemos las provincias argentinas, de ninguna manera. Presidenta, después de estas desprolijidades que hemos visto, por primera vez vemos un texto prolijamente escrito donde vemos un dictamen que establece, por ejemplo, en su artículo 292, ni más ni menos que la pérdida de los beneficios que significan para la Patagonia respecto de la tarifa de gas, lo que en algún momento se denominó zonas frías. Quiero decirle a todos los patagónicos, quiero decirle a todos los neuquinos que esta decisión que ha tomado el oficialismo de retirar este artículo que derogaba leyes muy importantes como la 25.565 y la 27.637 y que se compromete, de alguna manera, bajando el primer párrafo de este artículo, a no tocar esos fondos que tienen que ver con esos beneficios, es que en este reinicio de discusión en el Parlamento de aquello que empezó mal, creo que ha retomado un buen camino, la buena senda, que es escuchar. Funcionarios nacionales, escuchen al Congreso. Presidente, escuche al Congreso. El país necesita de la política y de la buena política, de la política que transforma. Y la política, ¿saben cómo transforma, Presidente? El tiempo, Diputado. Transforma a partir del debate, transforma a partir de escuchar, transforma a partir de enviar funcionarios al Congreso Nacional con poder de decisión, de cumplir la palabra empeñada, que cuando la oposición hace propuestas, como las hemos hecho desde Innovación Federal, como la ha hecho el radicalismo, como la ha hecho Hacemos Coalición Federal, como lo han hecho también diputados y diputadas de Unión por la Patria, como lo ha hecho el PRO seguramente también, se consolida un texto en una norma que nos conviene a todos los argentinos y argentinas, y ¿saben qué? También a las provincias que representamos. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado.